¡Oh! ¡Helen y Penny están perdidas en la montaña! ¡Sam, lleva a radar contigo! Sí, señor. Vamos, radar. ¡Dop! Y llame a rescate de la montaña. Dígale a Tom que me vea en casa de los Flood en el todoterreno. ¡De acuerdo! Hay que organizar una brigada de rescate. Si le damos a radar ropa para que la abuela pueda seguir su rastro. Exactamente a qué parte de la montaña iban. Lo siento, Tom. Ya intenté pensar, pero no lo recuerdo. ¡Este! ¡Este parece de Helen! Aquí tienes radar. ¡Busca a Helen! La montaña de Ponte y Pandy es hacia allá, Sam. Lo sé. ¿A dónde nos lleva? ¡No fui yo! ¡Hola, radar! ¿Qué haces aquí? Buscamos a Penny y a tu mamá, Mandy. Radar olfateó la blusa de tu mamá y nos trajo directo aquí. ¡Eso no es una blusa! ¡Es un vestido y es mío! ¡Ay! No puedo creer que le hayas dado a radar la ropa equivocada, papá. Lo siento. No recordaba de quién era. Esto seguro es de mamá. ¡Aguarden! ¡Ya me acordé! ¡Ya me acordé a dónde dijo Helen que iban! ¡Al camino de Bienestar y la Colina Alta! ¡Toma radar! ¡Encuéntralas! ¡Aguarden! 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 ¡ Tal vez ya tenga hambre. Yo tengo mucha. Creo que papá tenía razón. En realidad no es un perro de rescate. Vamos. Hay que llevarlo de vuelta a la estación. Silencio, perro tonto. Espera, Mandy. Creo que oigo algo. Deja de bromear. ¡Es la camioneta de papá! ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Llamaré a Sam el bombero. Mike Floth tuvo un accidente. Está atrapado en el café Pescadil. ¡Accidente en el café Pescadil! ¡Es una atrapada! Hay que llamar a la enfermera Floth. Tal vez necesite atención médica. Está bien, Sam. ¡Papá! ¡También está ahí! ¡Papá! ¡Vamos! Tranquilo, Mike. Pronto te sacaremos de ahí. ¡Auxilio! ¡Cuidado, Sam! ¡No lo muevas! Hay que inmovilizarlo por si se lesionó la espalda. Traje la silla para sacarlo, Sam. ¡No podemos usar la silla, Elvis! ¡La escalera se rompió por completo! ¡Necesitamos la camilla! Sí, la camilla. No veo algo. ¿Dónde estaba el incendio que viste? ¡Ahí! ¡Por allá! ¡Vi las llamas anaranjadas brillando en los árboles! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, cielos! ¡Ja, ja, ja! ¡Mamá, eso es el atardecer! ¡Norman Price! ¡Si no le hubieras contado a tu madre tantas historias tontas, ¡esto no habría pasado! ¡Si vas a seguir haciendo eso, mejor nos vamos a casa ahora! Lo siento, Trevor. Lo siento, mamá. Prometo no contar más historias. Más vale que avisemos a la Brigada de Bomberos que fue una falsa alarma. ¿Qué? ¿Falsa alarma? ¡Regresen hombres! ¡Y mujer! ¡Falsa alarma! ¡No hay incendio! ¡Repito! ¡Cancelen el llamado! Fue una falsa alarma, Elvis. Volveremos. ¡Ah! ¡Ahí está el incendio! Más vale que le avise a Sam. ¿Hola? ¡Hola, Sam! ¡Localicé el incendio! ¡Vengan rápido! ¡Ah! ¡Vamos para allá! ¡Dile al oficial Steel lo que pasó! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Mamá! ¡Trevor! ¡Si hay un incendio! ¡Un incendio forestal! ¡Ya amenazanme el bombero ahora! ¡Norman Price! ¿Qué te dije de inventar esas historias aterradoras? ¡No! ¡No lo estoy inventando! ¡Es verdad! ¡Vengan a ver! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Jamás debimos haber descuidado la fogata! ¡Tom! ¡Tom va llamando a Sam! ¡Oye, en camino! ¿Dónde estás? ¡Estamos llegando, Tom! ¡Penny! ¡Hervis! ¡Las mangueras! ¡El incendio está demasiado lejos del camino y las mangueras no llegan, Tom! ¡Tenemos que usar los abatidores! ¡No hay problema! ¡Llené los tanques de agua! ¡Los ayudaré desde el aire! ¡Tenemos que usar los abatidores! ¡No hay problema! ¡Ya, no! ¡Me gusta esta pala flexible! ¡Auxilio! 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 Es inútil, Mandy. Nadie puede oírte desde aquí. ¿Qué hay de Charlie? Está demasiado lejos, Mandy. Jamás podrá escucharte. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Radar? ¿Y quién está con él? ¡Oh, no! ¡Emergencias! ¿Qué servicio requiere? ¡Same el bombero, por favor! ¿Norman Price atrapado en el acantilado? ¡Oh, parece un trabajo para rescate de montaña! Yo iré en el escótero. ¿Te veré allá? ¡Same el bombero! ¡Aquí abajo! ¡Tranquilo, Norman! ¡Escucha con atención lo que voy a decirte para que pueda ayudarte! ¿Hola, Tom? Voy a necesitar un arnés doble. ¡Descuida, Sam! ¡Aquí lo tengo! ¡Te lo enviaré! ¡Escucha, Norman! ¡Voy a bajar con el arnés! ¡Lo tengo! ¡Colócatelo sobre la cabeza, Norman! ¡Y debajo de tus brazos! ¡Estoy bien, Sam! ¡Ya lo tengo! ¡Tu ayuda, Radar! ¡Norman! Tienes que ponértelo bien, Norman. Lo siento, Sam. Creí que sabía lo que hacía, pero me equivoqué. Olvídalo. ¡Ya te tengo! ¡Súbenos, Tom! Aquí tienes, Norman. Un chocolate caliente para que te repongas. Tuvimos suerte de que Radar estuviera ahí. ¡Es un perro muy listo! Intentó decirle a Norman que no pasara el letrero. Lo siento, Sam. Sé que me lo dijiste, pero... ¿Entonces no vieron águilas doradas? No. De hecho, no creo que haya muchas por aquí. ¡Listo! Ya limpié la caldera y está funcionando bien. Pero es muy recomendable que le des servicio con más frecuencia. ¿Estás seguro de que ya está bien? Está despidiendo un olor a quemado o algo así. Oh, sí, sí. Tienes razón, Bronwyn. No, no lo había notado antes. ¡Tranquilícense! ¡No se alarmen! ¡Conserve la calma! ¡La calma! ¿Cómo puedo estar calmado? ¡Es un incendio! Mike, concéntrate, por favor. Solo di... Estoy calmado. Estoy calmado. Estoy calmado. ¡Olvida eso, Bronwyn! ¡Tienes que salir de aquí! ¡Y que alguien llame a Sam el bombero! ¡Lleva todo el día trotando, Sam! Yo también lo vi. Bueno, ya no está trotando. Elvis. Pobre. Está agotado. Los engañó a los dos. Trotando todo el día, por favor. Incendio en la pescadería. No, no, no puede ser. Eso no es cierto. Parece que hay un bebé ahí, ¡alviva! ¿A dónde creen que van? ¡Vamos a salvar al bebé! Parece que hay un bebé ahí, ¡alviva! No es un bebé. ¡Es la ovejita del anudo! ¡Sólo fue una broma! ¡Es mi culpa! ¡Lo siento! Tranquila, Sara. Nos encargaremos. ¡Penny! ¡Trae el respirador! Elvis, prepara las mangueras. Voy a rescatar. ¡Quédate ahí, Sara! ¡Charlie, el pescador te salvará! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Por favor, ayúdenme! Sí, eso es. ¡Ya estoy listo! ¡Ya no! Tengo que encender la cámara. ¿Alguien vendrá a rescatarme o no? ¡Allá voy, Sara! ¡Allá voy! ¡Papá! ¡Me caí, Sara! ¡Auxilio! ¡No temas! ¡Super Norman está aquí! ¡Norman, deja de jugar! Realmente no eres un héroe. Voy a llamar a Sam, el bombero. ¡Oh! ¡Necesitan ayuda en la playa! ¡Necesitan ayuda en la playa, Sam! ¡Es un trabajo para la guardia costera! ¡Sube al bote salvavidas con Penny! ¡Mmm! ¡Necesitan ayuda en la playa, Sam! ¡Es un trabajo para la guardia costera! ¡Ah! ¡Descuida, papá! ¡Sam, el bombero llegará pronto! ¡Auxilio! ¡Sí! ¡Sí, papá! ¿Qué pasó aquí, Charlie? ¡Hola, Sam! En realidad no fue nada. Choqué con una roca y caí por la borda. Y mi pie se atoró en una lagostera. ¡No puedo sacarlo! ¡Ay, cielos! ¡Me sumergiré para echar un vistazo! Debiste ir muy rápido cuando chocaste, Charlie. No sé. Intenté ser un héroe. ¡Sí! ¡A eso llamo verdadera acción! ¡Con verdaderos héroes! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Es genial! ¡Mira, León! ¡Tu héroe está en televisión! ¡Estoy tan avergonzada! ¡León! 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 ¡Yo no lo he visto desde esta mañana! ¡No está arriba! ¡Y tampoco está en el sótano! ¡Oh! Seguramente está dando un paseo. Ya lo conocen. Pero voy a llamar a Sam, el bombero. Solo para estar seguros. ¡León! 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 ¡Meow! 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 Lo siento, Bronwyn, pero no hay señales de león en los camiones de bomberos. No creo que haya vuelto aquí. Está bien. Por favor avísenme si lo ven. ¡Claro, Bronwyn! Te avisaremos si lo vemos. Seguro aparecerá. ¿Por qué no le pones algo de comida? ¿León? ¡León! ¡Ven! ¡Gatito! ¡Gatito, gatito, rey de la jungla! ¡León! ¡León! ¿Dónde estás? ¡Todo es tu culpa! ¡Dijiste que no se perdería! ¡Dijiste que volvería a casa y no lo hizo! ¡Jamás debí haberte creído! ¡Oh, Sara! ¡No pierdas la esperanza! ¡León ya ha desaparecido, pero sabes que siempre vuelve! ¡Ven! ¡Vámonos a casa! ¡Nunca se sabe! ¡León podría estar esperándonos allá! ¡Ah! ¡Una moneda! Deseo que el león vuelva a casa ¡León! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡León está en el pozo! ¡Lleón! ¡Lleón! ¡Rápido, mamá! ¡Llama a Sam, el bombero! ¡Lleón! ¿León en el pozo? ¡Es León, el gato de Bronwyn! ¡Se cayó en el pozo! ¡Llame al rescate de la montaña, señor! Dígale a Tom que nos vea en el todoterreno. Tendré que pedir una nueva banda para tu lavadora, Dillis. La sobrecargaste. No fui yo. Fue Norman. Ahora sabes por qué jamás le pido que hagan nada. Eh, sí, Dillis. Hola. Hola, Mike. ¡Norman! ¡Ay! ¿Ahora qué? ¡Lavé la ropa! No. ¡Averíaste la lavadora! Ahora, pídele amablemente a Mike si puedes lavar la ropa sucia en su lavadora. Pero... Pero... Diviértete, Norman. Verás si Sarah y James quieren andar en patineta. ¿Sabes, Norman? A mí tampoco me gusta el trabajo de la casa. Pero si tienes algo que hacer, más vale que siempre lo hagas bien. ¡Ay! ¡No! ¡Llamas a mi bombero! ¡Llamas a mi bombero! ¿Incendio en la casa, Flo? ¡No! ¿Por qué las emergencias siempre pasan cuando no quieres? ¡Rápido! ¡Incendio en la casa, Flo! ¡Tenis, lleva a Venus! ¡Aléjense de la casa, Mike! ¡Nosotros nos encargamos! Elvis, corta la electricidad. Está bien, Sam. ¡Ay, no! ¿Ahora qué hizo Norman? ¡Esta vez no fui yo, Mandy! Todo fue mi culpa, hija. Salí y dejé la plancha encendida. Todos debemos tener más cuidado. No importa el trabajo que hagamos. ¿Sí? Incluso un trapeador puede ser tan peligroso. Elvis tiene razón. ¡Papá! ¡Sal de aquí, Mandy! ¡Ahora! ¡Ay, pero...! ¡Obedece! ¡Es peligroso! ¡Cuidado! ¡Corre, Sara! ¡No, no! ¡Mis herramientas! ¡Mis hermosas herramientas! ¡Voy a llamar a los bomberos! ¿Incendio con los Flood? ¡Oh, no! ¡Los fuegos artificiales! ¡Otra vez! Un incendio con los Flood. Debió pasar algo con los fuegos artificiales. ¡Elvis, Sam! ¡Vayan en Júpiter! ¡Yo controlaré todo desde aquí! ¡Quisiera saber dónde está el león! ¡Podría estar oculto en ese taller justo ahora! ¡No me voy a hacer eso, Norman! ¡No me voy a hacer eso! ¡Sap! ¡Sap! ¡Creemos que el león está oculto en el taller! ¿Otra vez? Lo buscaremos, Mandy. No hay señales de león. No está en el taller, estoy seguro. ¡Qué buena noticia! ¡Qué suerte! Es realmente un alivio. Quiero ir a casa para ver si ya apareció el león. Yo te llevaré. ¿Qué? Pero aún no vemos todos los fuegos artificiales. Ya fueron suficientes fuegos artificiales por hoy. Estoy de acuerdo. La próxima vez iremos a un lugar especial. Es más seguro. Hace tiempo que no apagábamos un incendio tan grande. Hace tanto que casi olvido cómo hacerlo. ¿Qué fue eso? ¿Lo escuchaste, Elvis? ¿Qué fue eso? ¿Lo escuchaste, Elvis?